Música Bueno, acá estamos muy contentos por haber clasificado, por ganar un partido muy importante aquí en casa y bueno, a toda la gente que siga confiando en nosotros y bueno, vamos arriba a calle Muy buena mi gente, la cancha a la calle, les habla Diego Santana de su programa, ¿cómo están? ¿cómo vamos? Espero que muy bien, felices, contentos por la victoria del Deportivo Cali 1 por 0 contra Atlético Nacional, victoria importante que deja el equipo como segundo en estos momentos del campeonato mientras que juegan nosotros y lo más importante que es clasificado, casi que no como que cuando uno dice, eso se tenía que haber dado 5 o 6 fechas antes, pero se dio ahora lo importante es que se dio y que ya vamos a pelear mano a mano con quien nos toque partido donde el técnico Alfredo Aria metió toda la carne al asador, todo lo que tenía para mí es el equipo que debería darle continuidad y seguir jugando en la parte de adelante volvió Vázquez, atrás recordemos que también volvió Arias de central comienza el partido, el Cali desde el primer minuto y anda a buscar el partido como debe ser, ¿no? porque el local necesitaba los 3 puntos el Cali automáticamente comienza a presionar a Nacional tiene la primera opción con Vázquez, tiene una opción con Ángelo tiene otra opción de un centro de Gastón, no le alcanza a cabecilla de Ángelo y el Cali iba adelante, Nacional comenzó a dominar un poco el balón pero no nos llegaba, en realidad nunca nos llegó con peligro hasta que en el minuto 40 un saque de Amores, que esto es trabajo de entrenamiento saca a Amores, busca a Ángelo, Ángelo le gana al central de Nacional se lo lleva y el central de Nacional entrando al área le hace penal Ángelo tiene un buen dominio de balón en ese momento hicieron penalti, amarilla para el central el encargado de patear, Gastón y la mandó a guardar el 1 por 0, se terminaba el primer tiempo la felicidad en todo el banco del Deportivo Cali para todos los hinchas también en el segundo tiempo el Cali comienza con la misma actitud, pero pues Nacional también juega Nacional domina el balón, pero tiene una posesión que es intransigente no llega, no llega al arco de nosotros y eso es lo que buscaba el técnico Alfredo Arias viene la lesión de Arias, que le tocó al profe cambiarlo ya por Caicedo que entró en el ruso bien vino la molestia de Colorado, que también le tocó salir al parecer se sentía muy indispuesto, con ganas de vomitar y en ese caso lo sacaron, y lo sacaron por balanta no me gustó la entrada de balanta, no porque no era el jugador para entrar sí, era el de la posición, pero entró y no me pareció que haya quitado ni le haya salido el Deportivo Cali bueno, los dos últimos cambios que es donde nos tomamos la cabeza todos que entra Arroyo y Tolosa por Angelo y por Gastón nos quedamos sin delantero pero esa posición la ocupó Vázquez y el Cali jugó con Arroyo por la derecha Tolosa en la mitad y Velasco por la izquierda el Cali sostuvo el partido sostuvo el resultado se llevó los tres puntos ahora bien, viene Millonarios hay que ir a ratificar allá para quedar dentro de los cuatro primeros y terminar la serie de local no va Arias ni a Menose porque ya limpiaron las amarillas se limpiaron y esperar a que el Deportivo Cali termine con broche de oro esta participación entre todos contra todos ahora, vendrá lo más importante el Matamata y ya ahí todos comenzamos desde cero por lo menos el peso de la espalda ya no lo quitamos que era la clasificación y vamos al entrar al Glorioso con todo que es lo que nos queda no se olviden suscribirse a su canal aquí está el link desde la página de Humor Verde y Blanco también la pueden seguir les dejo el link también para que sigan esa página que van a encontrar todo lo del Deportivo Cali y no olviden suscribirse también y en la parte de abajo comentar para que cada vez que hablemos debatamos que esto es lo que todos queremos que les pareció el equipo como se comportó les gustaron los cambios de Arias bueno, eso lo vamos a saber cuando ustedes comiencen a debatir muchas gracias así que tengan un excelente video